Hola, yo soy la Lucía y quería invitarles a recitales performáticos que vamos a hacer este viernes 13 de octubre a las 21 horas en el Teatro Quintanilla. Bueno, recitales performáticos es un show que hemos pensado con Tamiya Rivero, con su proyecto Co, en el que ella está presentando su disco Kamishibai, Un viaje tejido en el tiempo, y yo estoy a punto de lanzar música nueva, así es que hemos decidido, ya que nos une el teatro, la danza y la música, generar un espacio de espectáculo en el que puedan confluir todas estas artes y puedan los espectadores y las espectadoras experimentar un show completo desde la iluminación, desde el concepto, desde el vestuario, desde los bailarines, así es que están todas invitadas a participar de este espectáculo que vamos a dar el 13 de octubre en el Teatro Quintanilla. Bueno, para mí esta es una excusa maravillosa porque justamente como estoy por lanzar este nuevo material hace un tiempo ya que no lanzo música nueva, entonces realmente esta fecha en particular para mí significa un antes y un después en lo que es la puesta de las cosas que estoy presentando, de la música que se abre, que se empieza a develar y de la puesta también que se empieza a construir a partir de recitales performáticos porque tiene mucho que ver con lo que vengo tramando, ideando, pensando y escribiendo, que tiene que ver con la confluencia de todas estas disciplinas puestas en un solo proyecto, en una sola obra, en un disco y en todo lo que se pueda expandir a partir de eso. Bueno, y esta música nueva que se empieza a descubrir va a salir el 27 de octubre por Spotify y por todas las plataformas digitales y es una canción nueva que pronto anunciaremos, pero ese día va a estar saliendo la música nueva, así que espero que todos puedan escucharle y disfrutarle también. Las entradas para recitales performáticos las pueden conseguir en Alternativa Teatral y ya están quedando las últimas que son un poco más accesibles, así que pueden ir ahí a la web y sacar sus entradas para este viernes, 21 horas, en el Quintanilla Recitales Performáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!